Farel, pues qué gusto, me da verte nuevamente, hasta ahora pues pude verlo jugar en vivo, como decimos, y quiero pues que hablemos acerca de esta experiencia que estás teniendo. Te decía que con Real Esteliz, obviamente al ser tantos jugadores de calidad, a veces a uno le dan más minutos que a otro, en tu caso te ponen a jugar, pero igual son pocos, no es todo el juego, pero aquí es diferente, aquí estás demostrando que ya son muchos años en los que he estado aprendiendo, y aquí nos estás demostrando que sí has aprendido a jugar. Sí, gracias a Dios pues todo, gracias al profesor Rosario, Mackenzie, Monchito, con el Esteliz ellos pues aprendí mucho, siempre agradecido con ellos porque también gracias a ellos he mejorado mucho mi juego, siempre agradecido con ellos por todo, pero ya ahora pues estoy con mi universidad jugando y aquí pues ya tengo un rol más importante, gracias a Dios pues soy el capitán, tengo mucha responsabilidad y pues sé que es un equipo joven, todos somos de la universidad, no hay ningún jugador que no sea de la universidad o van para la universidad, entonces es un equipo joven y pues estamos muy alegres por los resultados que hemos tenido. Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia toda esta temporada? Creo que era una derrota, una derrota, ¿verdad? Con bruma, con bruma, correcto. Sin embargo, este jaguar gusta por la calidad que tienen y porque está incursionando y sorprendiendo en su debut. Somos, es la primera vez que entra en el Uyoh, la universidad y pues estamos muy alegres con los resultados que estamos dando, tenemos todo el apoyo de la universidad, nos están dando todos los beneficios y pues da gusto porque somos un equipo bajo, jugamos en small ball y es un equipo rápido, sabemos que nuestro juego va a ser con mucha garra en defensa, que no tenemos mucha altura, entonces todos ten la defensa, si descuidamos la defensa, no vamos a ganar. Qué grandes oportunidades que has tenido desde que viniste aquí a Managua, ¿verdad? Pues se han abierto muchas puertas, obviamente vos has hecho eso también, que las oportunidades lleguen a vos por tu disciplina, por tu empeño también de mejorar. Sí, desde que vine a Managua fue desde que me dieron la vez que en la universidad, recuerdo que mi primer equipo aquí en Managua fue el Jazz, la Academia Jazz y ahí comenzó todo, pero sí hay que aprovechar sobre todo la oportunidad de estudiar, ya gracias a Dios me falta poco, si Dios quiere este año me puedo graduar y pues siempre teniendo la oportunidad y a ver qué pasa más adelante. ¿De qué te vas a graduar? Economía empresarial. ¿Te imaginaste que ibas a lograr eso? Al comienzo no, porque yo estaba en este LIS, pero todo es un sacrificio, todo el desvelo, me acuerdo que entrenaba a las 6 de la mañana a diario aquí en la universidad y pues ahí estaban los resultados. De San Isidro andamos a Dere, Mario, Gilmer, Lester y yo somos de la Trinidad. Ajá, sí, sí, perdón, de la Trinidad, de la Trinidad. Y pues andan de los leones, andan 3 más o 4 de la Trinidad, entonces pues somos bastante los que estamos en la Trinidad y pues esperemos que muchos más tengan la oportunidad de venir a estudiar a Managua y a jugar. Bueno, ya con lo que ustedes están haciendo, por supuesto, las miradas están ahí para ver otros farrell, otros que salgan ahí. Hay muchos jugadores, hay mucho talento, solo falta apoyo. Me gustaría que en el próximo año la Trinidad entre a Lujoa, porque hay mucho material, solo falta trabajarlo. Y sería una gran ayuda que saliera en un próximo Lujoa y así pues se venga a conocer muchos jugadores y que mire su talento. Bueno, los que hemos sido testigos de ver a los triniteños, a los famosos trinis, a la barra Holligans, ¿verdad? Siempre es el extraño, o su bollaranga y su calidad, por supuesto. Para qué, yo siento que con Bruma, Tipitapa, la Trinidad San Isidro, son muy buenas barras. Y para qué da gusto jugar ahí, porque se nota el apoyo de la gente y se vive el basquetbol en la Trinidad. Se apoya bastante, pero lastimosamente no han salido equipos, pero esperemos que más adelante salga un equipo, ya sea LSB o yo. Yo siempre les digo a ustedes que los niños los deben de mirar como ejemplos, modelos a seguir. Y hay ahorita tantas ligas todavía que se promueven en la Trinidad, en tu municipio. ¿Qué les decía a esos niños que están chiquititos y que los ven ahora a ustedes aquí en Managua a jugar y que están en equipos grandes? Es muy alegre porque los niños nos preguntan de cómo hemos hecho para llegar tan largo y todo. Y siempre yo les digo que no dejen de soñar, que si tienen una meta entrenen por ese sueño. Porque hay ligas desde niños de 8 años y a todos esos niños se les mira la alegría cuando juegan. Entonces, es lo que les digo, el futuro de la Trinidad está en los niños, porque de ellos es que van a salir próximos a los jugadores y ahí está la nueva camada. Y me alegra mucho que la Federación de la Trinidad está trabajando mucho con ellos. ¿Hace cuánto fue la última vez que fuiste a la Trinidad? Tengo dos meses ya de no ir a la Trinidad. ¿Y cuándo llegaste, cómo te vieron los chavalitos, los jóvenes? No, es bien, más que todo mi primo, él sueña con venir a Managua, es muy alto. ¿Cómo se llama él? Se llama Wilf, Mairena. Él tiene 15 años, 15, 16, mide 1,95, bastante alto. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay... Yo lo quería traer como menor a la UAM, pero el problema es que él estudió en la Trinidad. Él se graduaba el año pasado de quinto año, pero por el COVID se salió a estudiar y entonces perdió el año. Pero si no, yo no me lo traía a la UAM, pues ya había hablado con el profesor Armando, le iban a hacer la prueba y todo. Pero si Dios quiere, el otro año estaría con nosotros. Dale, pues, entonces, ¿qué va a pasar luego con vos? Te vas a graduar, he estado en la BCL y son oportunidades grandiosas que ha tenido desde muy jovencito. Pues, no hay nada preparado, no se sabe que se puede estar más adelante en la vida. Mi primera hora ahorita, pues, dar lo mejor con la UAM y graduarme, después ver qué pasa. No hay nada concreto. Dale, pues, y a seguir luchando por este equipo que gusta a la gente y que lo está siguiendo y que Jaguare, por la calidad que vemos, debe estar ahí en los semifinalistas. Es el al. Nuestra meta es el campeonato. Siempre hay que pensar en grande y, pues, no hay nada pequeño. Vamos a tener duro y vamos con todo.